Dime si voy para ti ese problema Dime si hoy por hoy vale la pena Dime si vas a empezar otra vez Mejor dejarlo como ayer Mejor dejarlo como ayer Dime si voy para ti ese problema Dime si voy para ti ese problema Dime si voy por hoy vale la pena Dime si vas a empezar otra vez Mejor dejarlo como ayer Mejor dejarlo como ayer Soy como la sombra detrás de tu almohada Soy como la sombra que ha perdido la alma Soy como la sombra detrás de tu almohada Soy como la sombra que ha perdido la alma Dime si voy para ti ese problema Dime si voy para ti ese problema Dime si voy por hoy vale la pena Dime si voy para ti ese problema Dime si vas a empezar otra vez Buenas noches señores Y aunque yo quiera sentir cada mañana tu piel junto a mi Sé que no puedo pedirle a tantas cosas bonitas al cielo Déjame llevarme una noche más Déjame llevarme una noche más Dime si voy por hoy Déjame llevarme una noche más Que no puedo pedirle a tantas cosas bonitas al cielo Yo tengo tu corazón Yo tengo tu corazón Y con el fuego de mi alma solamente necesita Yo un pellico de tu mano Y con solo una sonrisa Hacer parte de mi corazón Te lleva toda mi vida Ay amor 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 Y si me volviera a pedir, yo pediría una vida por ti Tal vez tendré que calmar el color más bonito, el cielo Para dibujar la felicidad de un mundo entre tú y yo Y llevarlo tan cerca a mi ser y adentro del corazón Y a la mañana un mundo de la sol, y este es un camino Porque sabré que ya nunca más tendré que pedir Tu sabiduría, ya siento hoy Que yo tengo que tu querer, que yo dejo tu pasión en tu corazón Y yo quisiera saber que no me ilusió en un sueño Hoy yo siento que tu amor solamente necesita el dedico de tu voz Y con solo una sonrisa se parte mi corazón Y me lleva toda mi vida Ay, amor Yo llego en hoy en mi alma solamente necesitaré un dedico de tu voz Y con solo una sonrisa se parte mi corazón Y me lleva toda mi vida Ay, amor Muchas gracias Amor que sigo y entre eso de nuevo Cuento las horas para ver más luego Guardo tu aroma para olerlo luego ¿Qué más quieres de mí? Aún no te has ido y ahora quiero que vuelvas Siente como poquito a poco me acercas Que si me caigo tú me sospejas ¿Qué más se puede perder? Se da la vuelta y no te clamo mucho Me quedo aquí en la cama y de esa bebida Y no veo, no quiero enamorarme Y más a luego y más adiós Y te vas No vi de vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, besarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a extrañarte Y te vas conmigo y sin mí No vi de vida mía que ya no me diga Llamarte, escribirte, besarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a cañarte Tú eres el viento y ya empiezo a cañarte Tú eres el viento y que empiezo a mi vela La vida que derrama toda mi vela La cola de agua que moja y la viva Que me endulza la piel Llamarte, escribirte, besarte, soñarte Y te vas conmigo y sin mí Y te vas conmigo y de vida mía Aunque te prometí Llamarte, escribirte, besarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a cañarte Y te vas conmigo y sin mí No vi de vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, besarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a cañarte Y te vas conmigo y sin mí No vi de vida mía que ya no me diga Llamarte, escribirte, besarte Pero antes de todo ya empiezo a cañarte Ambro un casino y un aprecio que veo Mundo las horas para verlo de nuevo Guardo tu aroma para olerlo luego Que me batía de mi Llamarte, escribirte, besarte, besarte Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! ¡Aplausos! No es Lenny, pacto, ni Bruno, que lo enseñó la vida, la llama a de la mora arde cuando lo sable. Y el reto se me escapa, deja de tu mirada Por amanecer, el ganador de la madrugada Quiero dormir en tu boca, tu blanco de mes, cabezón y carrera Quiero ser tu libera, la llama y el viento Y si no vamos a dar un planero, tú eres mi, regala mi corazón Quiero un ver el amor, como la lluvia en la vida Tú eres mi, quiero sentir el flor, tus muertos son para mí Mi luna llena y mi sol, mi alegría me vi Eso es, eso es Muchas gracias ¡A ver cómo es! Que es impara pasar La flaca duerme, dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche, baja a bailar a atacar Y bailar y bailar y tomar y tomar Una cerveza de sol, pero ella nunca engorda Yo, pero ella nunca engorda ¡Vame, vamos a ver! Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera ¡Ajé! ¡Zurró! 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 Ponga en mi sábana blanca, como dice la canción Recordando las pericias que le brindó el primer día Y enloquezo de ganas de dormir a tu ladito Porque Dios que es la blanca, es que me tiene un poquito Porque Dios que es la blanca, es que me tiene un poquito Como dice la canción Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa yo daría lo que fuera Yo daría lo que fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Yo daría lo que fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Y aunque solo uno fuera Y aunque solo uno fuera ¡Baila! Hacen como antes, los sueños se rompen y se pierden en el aire No puedo hacer nada por ti si no te dejas guiar Y te dejas llevar por ti ¡Baila! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Cuando suena tu micarrón, cuando me baila y me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Me gusta la melodía que sale de tu final ¿Cómo pasa la vida? Si sufro o si lloro, ¿cuál será la salida? Recuerdo que sabor panino sale de mi mente Recuerdo tan amargo y de repente Ya no puedo volver a ser como antes Los sueños se rompen y se pierden en el aire No puedo hacer nada por ti si no te dejas guiar Y te dejas llevar por ti Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Y cuando suena tu guitarra, cuando me baila y me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Me gusta la melodía que sale de tu final Me encanta, me encanta, me encanta Cuando, cuando, cuando suena tu guitarra, cuando suena tu guitarra Y me encanta, me encanta, me encanta El flamenco tiene un nombre, guancarmona, cruces de grimo Me encanta, me encanta, me encanta Tú, cuando, 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 ¿cómo, cuando, 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 Pero nada queda Ay, me encanta Ay, me encanta Me encanta Cuando suena tu guitarra Cuando suena tu guitarra Me encanta Me encanta Todo, todo, todo Me encanta Me encanta Me encanta A mi me encanta A mi me encanta A mi me encanta A mi me encanta Me encanta Me encanta El flamenco tiene un nombre Más no es hacerse llamar Muchas gracias ¿Dónde no es hacerse llamar? ¿Dónde estás? ¡Joder! 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 Válgame, Dios, el fin de nuestro amor, perdona, por favor, no sé cuál fue aquel error, pero yo no sé qué hacer, pero te lo cambió, donde estuvo el error, solo sé que el amé, guíame, guíame, guíame. Será tal vez que toda mi ilusión pueda dar un corazón con toda la fuerza para esta niña que me hace feliz y el destino nos quiso, verme como raíz de una flor de lir, así fue como vino nuestro amor a Cueira, Cueira. Yo muerto la belleza fría de María, mi jardín de la vida se secó, y murió donde pisaba María, mi margarita nació. Mi jardín de la vida se secó, y murió donde pisaba María, mi margarita nació. Válgame, Dios, el fin de nuestro amor, perdona, por favor, no sé cuál fue aquel error, yo no sé qué hacer, pero todo cambió, donde estuvo el error, solo sé que el amé, guíame, guíame. Será tal vez que toda mi ilusión pueda dar un corazón con toda la fuerza para esta niña que me hace feliz y el destino nos quiso, verme como raíz de una flor de lir, así fue como vino nuestro amor a Cueira, Cueira. Yo muerto la belleza fría de María, mi jardín de la vida se secó, y murió donde pisaba María, mi margarita nació, mi jardín de la vida se secó, y murió donde pisaba María, mi margarita nació. Vamos, vamos, vamos. vamos a ver Digo la verdad Yo te quiero Y digo sin cesar que tú me quieres Y yo no quiero amarte, necesito tanto Y quiero verte ¡Vamos! Les quiero mucho ¡Viva las noces de Zanguán, señores! Esto es improvisación Porque hoy para ti es un día poquera ¡Vamos! ¡Viva las noces! Y ya los ojos se le ponen ¿Por qué? Vivir tus palabras Y tú me escuchas a mí De ti el amor Me pide a positive Te hacemos Y ven Decirte que Mi sentimiento Digo los momentos En tu boca Y en tu cuerpo ¡Muguer! ¿Vale la pena Lo que la necesito para ser ¡Viva las noces! No eres una bendición, no son así la vida de la ciudad de allá No es para vivirla pero a tu manera, me echó una buena Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para hacerlo, me echó una bendición No son así la vida de la ciudad de allá, no es para vivirla pero a tu manera Que valió la pena, valió la pena Que hoy me convenzo que tenía que llegar, me mueve la tormenta que me empezó Y se mandó de nuevo yo y por bandera virus, mi vida si te quiero Que por amor me entregó, que mire los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena, lo que era necesario para hacerlo, me echó una bendición No eres una bendición, no son así la vida de la ciudad de allá No es para vivirla pero a tu manera, me echó una buena Porque valió la pena, valió la pena Porque valió la pena, no era necesario para hacerlo, me echó una bendición No eres una bendición, no son así la vida de la ciudad de allá No es para vivirla pero a tu manera, me echó una buena Porque valió la pena, valió la pena Valió la pena, valió la pena, valió la pena Te arruiné con el sobre del irreal Después de la tormenta que es tu presencia Se falló, me vuelvo yo y volvaste a mi ilusión Y mira si te quiero, que por amor me entrego Que mira los momentos en tu boca, en tu cuerpo Que crees Salió la pena, lo que era necesario más activa Que no eres una bendición, no sabes si te quedas con la arena Esta partida, pero tu majestad, que es toda buena Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Lo que era necesario más activa Que no eres una bendición, no sabes si te quedas con la arena Esta partida, pero tu majestad, que es toda buena Que valió la pena, valió la pena Gracias por ver el video Gracias por ver el video